Bueno, vamos a ver este ejercicio, vamos a tomar 2300 y lo vamos a incrementar en el 20% como punto A y como punto B vamos a decrecerlo al 15%. Entonces, estrategia rápida si tiene calculadora, si es con calculadora, estrategia para incrementar o decrecer. Incrementar, pues esto es el 20%, recuerde que 20% como decimal es 0.20, entonces si lo incremento al 20% le estoy sumando al 100% a la unidad 0.20. O sea que lo que tengo que hacer es 1.20 o 1.2 por 2300. Eso es lo que tiene que hacer para calcular un incremento del 20% para 2300. Ahora, resulta que usted no tiene calculadora, entonces ¿qué le recomiendo yo? Si no tiene calculadora, saque primero el 20% de 2300 y el 20% de 2300, pues no es más que 20 es un quinto de 2300. ¿Listo? Ese es el 20%. Entonces voy a dividir entre 5, 23 sería 4, sobran 3, 6, 0, 460. Entonces el 20% de 2300 es 460 y si incremento 2300 más 460, pues voy a tener mi resultado. ¿Listo? Pero pues pueden usar calculadora y probar que 1.20 por 2300, pues da efectivamente 2760. Ahora, ¿qué pasa si yo le pido que decrezca al 15%? Si decrezco al 15% 2.300, pues entonces 2.300. 2.300. Y el 15% es 0.15. Pero si yo cojo la unidad, el 100% le quito 0.15 me da 0.85. O sea que lo que yo puedo hacer es simplemente multiplicar 0.85 por 2300 y ahí ya decrece en el 15%. Ah, pero resulta que es que no sé cómo se hace esto fácil, no tengo calculadora, pues entonces yo lo que le propondría es que el 15% lo parta en 2, en el 10% y en el 5%. ¿Listo? Entonces el 10% es 1.300, es 230 y el 5% pues es la mitad de 230, o sea, 115. ¿Listo? Entonces si sumo estos dos tengo el 15%, o sea, el 15% es 230 más 115, 5, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 345. Entonces lo que tengo que hacer es tomar 2.300 menos 345. ¿Listo? Esto me da lo mismo que 1.000 menos 45, o sea, esto me tiene que dar 5, no hay menos 4, otro 5. Y 22 menos 3, 19, 1955. ¿Listo? Pero recuerde que si tiene calculadora solo tiene que restar de la unidad el 0.15 y ahí tiene el número que tiene que multiplicar. Cosas fáciles para hacer incremento y decremento en porcentajes. XD ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias.